La mañana de este domingo 19 de julio, la Corporación de Concheros de Misquehuala dio continuación a la Santa Obligación, acudiendo desde muy temprano a la Casa de los Padrinos para entonar las mañanitas a la Santa Cruz, llevar a cabo su danza y partir a la Capilla de la Preciosa Sangre en la Colonia Veracruz, donde de nueva cuenta ofrendarán su danza y alabanzas al Santo Patrono y el Madero Santo. ¡Gracias! 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 habitación acompañada de la santa cruz arriba al templo donde reposará por unas horas para continuar con la danza y al caer el mediodía apresurar el paso hasta la cima del cerro de la comunidad donde se colocará esta reliquia que cuida de su pueblo dentro de la capilla de la preciosa sangre de cristo artesanos de la colonia veracruz y servidores del santo patrono llevaron a cabo la elaboración del tapete de acerrín como ofrenda para los festejos de este lunes 20 de julio donde después de 10 horas de ardo trabajo los resultados fueron amor devoción y fe a jesús días atrás se realizó el pintado de acerrín y cero fino así como el trazo y recorte de los moldes donde se plasman dibujos alusivos a la fiesta del santo al que se venera dentro de los colores utilizados destaca uno en especial el color verde que dentro de su significado esperanza el pueblo confía en que con la intercesión de la preciosa sangre de cristo termine la pandemia por el COVID-19 que ha afectado a todo el mundo se plasmaron una corona de espinas un corazón con corona de espinas que ambos representan a la preciosa sangre de cristo dos pavos reales que representan el bordado de tenangos patrimonio cultural del estado de hidalgo y el municipio de tenango de doria un jarrón con tulipanes y una rosa como ofrenda al señor de la preciosa sangre de cristo los reguiletes de los costados representan el trabajo de los artesanos de la pirotecnia pues son la figura principal que adorna el centro o los costados de los castillos que son tradicionales en la región a pesar de que este año no se realizó la tradicional feria las ofrendas en honor al santo patrono fueron hechas con mucho amor y fe porque la fiesta está presente en cada uno de los corazones de los pobladores de la colonia veracruz finalmente en la cima del cerro los jefes de la danza de concheros maría isabel cruz y carlos o ceguera fueron los encargados de realizar el rito a la profundidad de la madre tierra además se pidió permiso a los cuatro elementos para poder levantar a la santa cruz a seguir a nuestro rey a la patria celestial a seguir a nuestro rey a la patria celestial a la patria celestial de nuestro rey a la patria hoped a la patria celestial en cadera de la acción El madero levantó Con Fiel y Carpeotá Vamos a una marcha Con Fiel y Carpeotá Vamos a una marcha A seguir a nuestro rey Que la paz de la celestial A seguir a nuestro rey 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 Va a representar Vamos a hacer a nuestro rey A seguir 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 a nuestro rey Ahora es el año bendicero, a ver mi occhio por serán. Ahora es el año bendicero, si yo no presto la vida, volveremos el sol, con misa, prensa, perdida. Ahora es el año bendicero, si yo no presto la vida, volveremos el sol, con misa, prensa, perdida. Ahora es el año bendicero, si yo no presto la vida, volveremos el sol, con misa, prensa, perdida. Ahora es el año bendicero, si yo no presto la vida, volveremos el sol, con misa, prensa, perdida. A ver mi occhio por serán. Gracias por ver el video.